El Cali tiene el descaro y quiere traerse a este jugador Así está, el paronama de los jugadores que se han ido del Deportio Cali Y los que posiblemente se sumen a esa lista Hola, sean bienvenidos a estas tú, Deportio Cali News Hola que tal gente, empezamos con noticias de ti, dice así ¿Descaro? El Cali está lleno de deudas y ahora fichará un goleador de la liga Betplay ¿De quién se tratará? Aquí nuestro amigo Andrés Muñoz dice En su cuenta de Twitter dice Deportio Cali tiene en la carpeta el atacante Eduard López Actualmente en Deportivo Pasto El entorno jugador acaba de confirmar el interés Que es muy real del cuadro verde Y así están sus números El delantero antioqueño de 28 años cuenta con grandes estadísticas Y es una de las figuras del club pastuso Que recientemente se logró meter entre los 8 Dejando afuera grandes clubes como Junior y Santa Fe El polibearante atacante cuenta con 8 goles y 2 asistencias En 20 partidos disputados Teniendo uno de los mejores números que va la liga colombiana El hecho de estar buscando refuerzo nos pone a pensar si no es mejor Y preferiría pagar primero las deudas antes de salir a buscar más contrataciones Pues seguiría alimentando esta bola de nieve ¿Tú qué opinas gente? Eduard sería un buen refuerzo para el Deportio Cali O el Deportio Cali de pensar con lo que le quede Armar un grupo, un equipo Y hacer así un segundo semestre O sea, hacer unas contrataciones Porque ya ve que si hay muchas salidas Pues puede traer algunos jugadores Y así armar un plantero para pintar para que En el segundo semestre, los 23 Se pueda clasificar al octogonal Y así definitivamente salvarse del descenso ¿Ustedes qué opinan? Lo leo en los comentarios Bueno gente, continuando con la noticia Dice así los jugadores que ya se fueron del Cali Y los que podrían sumarse Las bajas del Deportio Cali Para este 2023 semestre 2 Kevin Dawson Fue el primer hombre en hacerse oficial Nuestro guanteo ya cachico No fue convocado por el DT Ya hace semanas se había pensado en su renuncia del club Se fue tras disputar 20 partidos En esos en el que pasó por el equipo Resiguió el contrato y también la parte de deuda Públicamente contó que solo le curaron 3 meses de los 5 que duró su ciclo en el club Seguimos con Quini Velasco Su salida sea por transferencia internacional Renovó contrato con el club Para cumplir el gesto prometido De irse dejando algo en el Cali Hay principio acuerdo para sus transferencias El pueblo de México en Liga de Medici Que ya se sabe que se irá a préstamo Por 200 mil dólares Y si completa el 65% De los partidos disputados En esta temporada que viene Se le deberá pagar al Cali Un millón de dólares Continuando Jimmy Congo Lo suyo se conoció hace varias semanas En plena competencia dejó de contar con él Por una situación contractual Nunca arregló para su renovación Así que desde el club se llega una orden No volverá a contratar con él Saldrá libre del club Temas por definir Daniel Mantilla También presentó su renuncia al club Y el tema está en stand-by Debido por un pago que se hizo En el Código de Blanco Fútbol futbolista Por el que el Deportivo Cali Es una inversión al comprar 50% de sus derechos Se está negociando la mejor salida Para este tema Por lo cual Seguramente tampoco seguirá jugando Con la Comunidad Verde y Blanca Seguimos con que Viveros Es otro de los casos Con carta de requerimiento de pago Ya presentó y a la espera La propuesta dentro del tiempo Legal y establecido Tiene que contar con el club Hasta el fin de año E hizo la admetencia Si no Le pagará al menos Un par De los meses que le deben También terminarán ya Entonces Fue el goleador Del equipo en el semestre Gustavo Daniel Ramírez ¿Será sesión tomada En mutuo acuerdo? Desde el club Pretenden que rescida su contrato Y estaría negociando esa opción También llegó como fichaje Jugó un semestre Tuvaría lesión Y anotó Un par de goles Los dos últimos serían John Vázquez y Germán Mera Han hablado públicamente En medios de comunicación Con ellos Hay una deuda importante Han sido campeones Con el club Son enfrente en el plantel Y le están en desespero Una definición En lo económico Ambos tienen contrato Y manifestó la expectativa En la que vive Aguardando por soluciones Si no llega A un acuerdo también Se termina saliendo Y no tendrá Cali Dinero Con esos jugadores ¿Tú qué opinas Del parorama Y cómo ha gestionado La salida del deporte O Cali? ¿Cuál de las que están En zamba Y se van a quedar? ¿Cuáles quieren que se van a ir? ¿O qué otro jugador Piensas que se va a ir? Escríbenmelo en los comentarios Que también te los leo Pues bueno gente Con eso concluimos noticias Por el día de hoy No olvides de compartirle like Comentario Suscripción Seguirme en todas mis redes sociales Dale al botón de la campanita Para que siempre estés notificado Cuando estés subiendo Este video Como el que estés subiendo Ahora mismo No olvides suscribirte Así me ayudarías Muchísimo Para llegar a los 3.000 seguidores En mi canal Yo ahora sí Me despido Por el día de hoy Y nos encontramos En un próximo video Adiós